Seguidores, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Ventanas con el partido de exhibición entre Alonso, su trío, versus Giancarlo. ¿Qué nos puede decir, don Alonso? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Ecuador y a Octacela, así mismo agradeciendo a YouTube de Chalú y vamos a ver un espectáculo y que gane el mejor. Listo, va a acompañar con Pepino y Listo, bendiciones, que gane el mejor, gracias. Van a sortear la cancha, ganó don Alonso, juez principal lo tenemos a Comando Junior, Giancarlo versus Alonso, ahí también lo tenemos a La Loba, que nos ha citado de Escalumba, que se va a enfrentar hoy día con el Ruso, ¿no? Con el Ruso va a hacer un partidito bien apostado. Listo, después del partido, listo. Muchas gracias, La Loba. Y a mi pana, Chalú. A punto de empezar el partido por exhibición, aquí en la cancha, 13 de abril, Cantón Ventanas. Partido de exhibición entre Alonso versus Giancarlo. Giancarlo va a ser acompañado por Tinta y Ruguri, mientras que Alonso va a ser acompañado por Chapa y Pepino. Cambiarán de juez, cambiarán de juez. Altura de la NET, 288. Arrancamos, arrancamos con el partido. Recibe Giancarlo, le hace preso Tinta. Giancarlo, centro corto y des cambio para Giancarlo. En la batida de Ruguri. Recibe Pepino, alza Chapa. Defiende Ruguri con requeta. Alza Perco, Tinta. Giancarlo, recibe Alonso, alza Perco. Defiende con requeta, Tinta. Alza Ruguri. Giancarlo, recibe con requeta, Alonso. Alza Perco, Tinta. Defiende Chapa. Giancarlo, pasa Ruguri, la cortita. Defiende Chapa. Alza Perco, Pepino. Recibe Giancarlo con requeta, alza Tinta. Entra Ruguri, la cortita. Alza Alonso. Giancarlo, alza Perco, Tinta. Recibe Pepino. Alza Chapa. Topadita, defiende, Tinta. Alza con requeta, Ruguri. Defiende Chapa. Alza Perco, Pepino. Pasa Tinta con requeta. Recibe Pepino, alza Chapa. Giancarlo, alza Tinta. Punto, punto para Giancarlo. 1-0 marcador. Primer 15. En la batida de Ruguri, recibe Chapa. Alza Perco, Pepino. Topadita, recibe Giancarlo. Alza Perco, Tinta. Defiende Chapa, alza Pepino. Recibe con requeta Giancarlo, alza Tinta. Punto, punto para Giancarlo. 2-0. Recibe Pepino, alza Chapa. Centro Largo, no controla el alférico de Chapa y es cambio para Alonso. En la batida de esta Chapa. Haz, punto, punto para Alonso. Marcador, bateo 1-0, recibe 2. En la batida de esta Chapa, recibe Ruguri. Alza Perco, Tinta. Centro Largo, para Giancarlo. Mala bola, iguales. 2-0. En la batida de esta Chapa, recibe Ruguri. Pasa la bola de esta Chapa, recibe Alonso. Alza Chapa, recibe Giancarlo. Alza Perco, Tinta. Alza, Tinta. Y es cambio para Giancarlo, cambio. En la batida de Ruguri, recibe con requeta Pepino. Alza Chapa, Alonso. Defiende Tinta, alza Ruguri. Cambio para Alonso, cambio. Te deja topadita. En la batida de Chapa, recibe con requeta Giancarlo. Alonso, le hace el Perco, Tinta. Defiende, Chapa. Llega Pepino. Pasa con requeta Alonso, recibe Giancarlo. Le hace el Perco, Tinta. Defiende. Recibe Pepino. Alza Chapa, segunda de Chapa. Punto a punto para Alonso, 3-2. Párate 3, recibe 2. En la batida de esta Chapa. Ruguri. Pasa con requeta Ruguri. Recibe Pepino. Le hace el Perco, Chapa. De cabeza, recibe. Ruguri. Tinta. Recibe Pepino. Alza Chapa. Alza Chapa. Buena bola, buena bola. 10 puntos para el equipo de Alonso. 4-2. Bate 4, recibe 2. En la batida de Chapa. Se queda, se queda la bola en la ney. Es cambio para el equipo de Giancarlo. En la batida está Ruguri. La bota Ruguri. Cambio para el equipo de Alonso. Cambio. Que va ganando 4-2. Primer 15. Un saludo muy especial para mi pandita. Bambam, la máxima. En la ciudad de Guayaquil. Recibe Ruguri. Alza Tinta. No controla la fricu de Chapa. Y es cambio para Giancarlo. En la batida de Ruguri. Recibe Pepino con requeta. Alza Fricu de Chapa. Topadita. Llega Tinta. Alza con requeta Giancarlo. Recibe Chapa. Alza Pepino. Se confunde, se confunde ahí Ruguri y Tinta. Y es cambio para el equipo de Alonso. En la batida está Chapa. Recibe Ruguri. Alza Fricu de Tinta. Cambio para Giancarlo. Cambio. En la batida Ruguri. Recibe Chapa. Alza Pepino. Descabeza ahí. Cambio para el equipo de Alonso. En la batida Chapa. Recibe Corroqueta Ruguri. Alza Tinta. Entra Giancarlo. Centro largo y es cambio para Giancarlo. En la batida Ruguri. Recibe Corroqueta Chapa. Eleve el feco. Pepino. Centro largo. Se confunde ahí. Pasa Ruguri. Centro corto defiende Alonso. Alza Chapa. No va ese juez. Y es cambio para el equipo de Alonso. No te olvides. Mañana. El partido por revancha. Entre Aguacero de Guayaquil. Versus Namián de la Península de Santa Elena. En la cancha de la Alborada. A partir de las 4 de la tarde. Por Ecuador y Chanduy. Base 1500. Por lado. Y es cambio para Giancarlo. Recibe Giancarlo. En la batida Ruguri. Recibe Chapa con roqueta. Eleve el feco. Pepino. Defiende con puño. Giancarlo. Alza Tinta. Ruguri. Topadita. Defiende Alonso. Alza el feco. Chapa. Defiende con roqueta. Ruguri. Le hace el feco. Tinta. Defiende. Alza con roqueta. Pepino. Pasa Alonso. Recibe Giancarlo. Alza Tinta. Buena bola. Buena bola. Punto para Giancarlo. En la batida Ruguri. Recibe. Alza Chapa. Topadita. Cambia para el equipo de Alonso. En la batida de esta chapa. Recibe. Con roqueta Ruguri. Alza el feco. Tinta. Giancarlo. Defiende con roqueta. Chapa. Alza Pepino. Recibe. Ruguri. Alza el feco. Tinta. Giancarlo. Alza el feco. Alonso. Defiende con roqueta. Giancarlo. Alza el feco. Tinta. Centro corto. Cambia para Giancarlo. Alza el feco. Pepino. Mala bola. Punto. Punto para el equipo de. Cuatro iguales. Dice el juez. En la batida de Ruguri. Recibe. Pepino. Alza Chapa. Topadita. Llega Tinta. Juegue. Dice el juez. Recibe Pepino. Alza el feco. Chapa. Yo. Dice Tinta. Alza Ruguri. Punto. Punto para Giancarlo. Cinco a cuatro. En la batida de Ruguri. Recibe. Pepino. Alza Chapa. Topadita. Deja de Alonso. Y es cambio. En la batida de Chapa. Recibe. Ruguri con roqueta. Alza el feco. Tinta. Defiende Pepino. Va a pasar con roqueta. Chapa. Recibe Ruguri. Alza el feco. Tinta. Giancarlo. Cambio para Giancarlo. Cambio. En la batida de Ruguri. Recibe con roqueta. Chapa. Alza el feco. Pepino. Alonso. Centro corto. Alza. Ruguri. Defiende con roqueta. Chapa. Alza el feco. Pepino. Deja de Alonso. Defiende. Giancarlo. Pasa Ruguri. Recibe a Pepino. Alza. Alza el feco. Alza el feco. Alza el feco. Alza el feco. Ruguri. Giancarlo. Cambio para Giancarlo. En la batida de Pepino. Recibe Ruguri. Alza el feco. Tinta. Giancarlo. Le cruzan el palo y cambia para Giancarlo. En la batida de Chapa. Recibe con roqueta. Ruguri. Alza. Tinta. Defiende con roqueta. Pepino. Eleve con chapa. De cabeza. Recibe Giancarlo. Alza el feco. Tinta. Entra Ruguri. Mala bola. Punto. Punto para el equipo de Alonso. Cinco igual indica el marcador. Se prepara la batida. Chapa. Recibe con roqueta. Ruguri. Alza el feco. Tinta. Entra Giancarlo. Defiende. Chapa. Eleve con pepino. Mala bola. Cambio para Giancarlo. Eleve con roqueta. Ruguri. Recibe con roqueta. Pepino. Alza. Chapa. Defiende. Ruguri. Alza el feco. Tinta. Defiende. Pepino. Eleve con chapa. Defiende. Ruguri. Que está atento. Alza el feco. Tinta. Topadita. Recibe. Chapa. Eleve con pepino. Pasa. Corraqueta al cielo. Ruguri. Recibe. Pepino. Alza. Chapa. Y escambio para el equipo de Alonso. Eleve con chapa. Recibe. Ruguri. Alza el feco. Tinta. Defiende. Chapa. Segunda. Pepino. Punto. Punto para el equipo de Alonso. Pate C. Recibe cinco. Eleve con roqueta. Ruguri. Alza el feco. Chapa. Tinta. Y escambio para Giancarlo. Recibe con roqueta. Pepino. Alza el feco. Chapa. Le cruzó en el palo. Giancarlos. Perdón. Alonso. Y escambio para Alonso. Eleve con roqueta. Ruguri. Eleve con roqueta. Tinta. Pasa la bola. Segunda. Alonso. Recibe. Tinta. Alza el feco. Ruguri. Recibe con roqueta. Pepino. Eleve con roqueta. Chapa. Recibe Giancarlos. Le despedicio. Tinta. Alza el feco. Chapa. Eleve con roqueta. Ruguri. Y escambio para el equipo de Giancarlos. Eleve con roqueta. Ruguri. En la recesión está Chapa. Eleve con pepino. Tinta. Pasa. Giancarlos con roqueta. Recibe. Chapa. Alza. Tinta. Defiende Alonso. Eleve con pepino. Topada. Recibe con roqueta. Tinta. Alza el feco. Ruguri. Punto. Punto para Giancarlos. Seis iguales. Seis iguales. Eleve con roqueta. Recibe con roqueta. Pepino. Alza. Chapa. Centro corto. Juega ese juez. Segunda. Alonso. Alza el feco. Tinta. Defiende con roqueta. Chapa. Alza. Pepino. Defiende con roqueta. Tinta. Alza. Ruguri. Defiende. Pepino. Eleve con chapa. Buena bola. Cambio para Alonso. En la batida. Chapa. En la receta. Ruguri. Eleve con tinta. Giancarlos. Cambio para Giancarlos. En la batida. Ruguri. Recibe. Chapa. Eleve con pepino. Recibe. Ruguri. Leve con tinta. Giancarlos. Defiende con roqueta. Pepino. Eleve con chapa. Segunda. Llega Ruguri con roqueta. Pasa la bola. Punto. Punto. Sientas ahí. Pate sienta recibes ahí. Punto para Giancarlos. 8-6. El marcador indica el juez. Alza chapa. Se queda la bola en la de 10 puntos. Punto para Giancarlos. Borra, borra. 9-6. El marcador. En la batida de Ruguri. Recibe. Chapa. 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 Gana el primer 15. Gana el primer 15. El equipo de Giancarlos. Partido por la exhibición. Arrancamos. Arrancamos señores con el segundo 15. Recibe Ruguri con roqueta. Alza. Tinta. Cambio para Giancarlos. El marcador de Ruguri. Recibe. Chapa con roqueta. El Eberico. Cambio para el equipo de Alonso. En la batida de Chapa. Recibe Ruguri. El Eberico. Tinta. Defiende. Pepino. El Eberico. Chapa. Alza. Chapa. Más la bola. Punto para el equipo de Alonso. 1-0. El segundo 15. En la batida de Chapa. En la recesión. Ruguri. Alza. Tinta. Giancarlos. Topadita. Y es cambio para Giancarlos. Se queda la bola en la bola en la negra. Y es cambio para Alonso. En la batida de Chapa. minar. Barra mejor. Barra mejor. Capir. Go. Bo. 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 Punto a punto para el equipo Alonso. Dos a cero. En la medida de Chapa. Recibe Ruguli. Lea Chepichó. Tinta. Mala bola. Punto a punto para el equipo Alonso. Tres a cero. En la medida de Chapa. Defiende con raqueta Ruguli. Alza Tinta. Giancarlos. Buena bola. Cambio para el equipo de Giancarlos. En la medida de Ruguli. Recibe Chapa. Alza Percofé Pino. Centro corto. Recibe con raqueta Ruguli. Alza Tinta. Punto a punto para Giancarlos. Uno a tres. En la medida de Ruguli. Mala bola. Punto a punto. Dos a tres. Se queda la bola en la Nelly. Cambio para Alonso. Se queda la bola en la Nelly. Cambio para Alonso. Cambio. En la medida de Chapa. Recibe Ruguli. Alza Tinta. Centro corto. Defiende Pepino. Alza Percofé Alonso. Recibe Chapa con una mano. Alza el Percofé. Ruguli. Defiende Alonso. Alza con raqueta. Chapa. Punto a punto para Alonso. Cuatro a dos. En la medida de Chapa. Recibe Ruguli. Alza Perco. Chapa. Cambio para Giancarlos. En la medida de Chapa. Recibe Correqueta Pepino. Eléberio Chapa. Punto a punto para Giancarlos. Tres, cuatro. Buena bola. Cambio. En la medida de Chapa. Recibe Ruguli. Alza Percofé. Tinta. Cambio para Giancarlos. Cambio para el equipo de Alonso. Cambio. En la medida de Chapa. Le da Chapa. Pepeino. Recibe Giancarlos. Alza Percofé. Tinta. Buena bola. Cambio para Giancarlos. Ruguli. Recibe Correqueta Chapa. Eléberio. Pepeino. Defiende. Tinta. Alza. Ruguli. Alza Percofé. Mala bola. Iguales. 4 a 4. En la medida de Ruguli. Recibe Correqueta Pepino. Alza Chapa. Defiende Ruguli. Eléberio. 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 Pepeino. Cambio para Alonso. Eléberio. 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 Recibe Ruguli. Alza Percofé. Tinta. Defiende. Pepino. Alza Chapa. Defiende. Tinta. Alza Percofé. Ruguli. Llega Alonso. Pasa Correqueta Chapa. Defiende. Ruguli. Alza. No vale ese juez. Punto. Punto para el equipo de Alonso. Cinco iguales. Indica el juez. Se prepara la batida. Chapa. Defiende. Ruguli. Alza Tinta. Centro largo. Cambio para Giancarlos. En la batida Ruguli. Corre que está recibe Pepino. Alza Chapa. Topadita. Llega Tinta. Alza Percofé. Ruguli. Centro largo. Punto para el equipo de Giancarlos. Seis cinco. En la batida está Ruguli. Recibe Chapa. Alza Percofé. Pepino. Centro largo. Defiende. Tinta. Alza Percofé. Ruguli. Defiende. Chapa. Alza Percofé. Pepino. Defiende Correqueta Giancarlos. Alza Tinta. Mala bola. Cambio para el equipo de Alonso. En la batida está. Pepino recibe. Tinta. Alza Ruguli. Cambio para el equipo de Giancarlos. En la batida Ruguli. Corre que está recibe Chapa. Alza Pepino. Pepino. Defiende Tinta. Se pasó. Se pasó. Tinta. De la línea y es cambio para Alonso. En la batida Pepino. Corre que está recibe. Ruguli. Alza. Tinta. Giancarlos. Cambio para el equipo de Giancarlos. En la batida Ruguli. Recibe Pepino. Alza Chapa. Pasa la bola. Defiende Giancarlos. Alza el perico. Tinta. Buena bola. Punto para Giancarlos. 7 a 5. Del segundo 15. En la batida Ruguli. Corre que está recibe Pepino. Alza el perico. Chapa. Y es cambio para Alonso. En la batida Chapa. Ruguli. Defiende. Alza el perico. Tinta. Se queda la bola en la ney. Es punto para el equipo de Alonso. 6 a 7. El marcador. En la batida Chapa. Defiende Ruguli. Alza el perico. Centro corto. Y es cambio para Giancarlos. En la batida Ruguli. Defiende Pepino. Alza Chapa. La bota. La bota Chapa. Y es cambio para Alonso. En la batida Chapa. Defiende Ruguli. Alza el perico. Tinta. Defiende Corre que está Pepino. Eleva el perico. Chapa. Defiende Tinta. No dice juez. 10 puntos para Alonso. 7 iguales. En la batida Chapa. Defiende Ruguli con requeta. Alza. Salta el cien. Alonso. Defiende Giancarlos. Alza Tinta. Y es cambio para Giancarlos. Punto, punto para el equipo de Giancarlos. 8-7. Buena bola. Alza Tinta. ¿Vale? No dice. No dice. No dice. No dice. No dice. No dice. Ya coge. Ya veo en mayarucos. Aquí hay. ¿Vale? Bien. borrado al 7 gana la partida, gana la partida el equipo de Giancarlos no te olvides de suscribirte a mi canal de Cualet Chandui